La pedagogía libertaria es un tema que en los últimos años ha dejado de centrar el interés de la investigación en las ciencias de la educación. Si en la década de 1970 la autogestión educativa y la no directividad eran asuntos que motivaban un debate animado en Europa, y especialmente en el contexto español tras la muerte de Franco, hoy, ya en el siglo XXI, están teniendo cada vez menos relevancia. Una simple lectura de la bibliografía existente en torno a la educación libertaria, y antiautoritaria, nos muestra que en los 90 apenas encontramos una decena de títulos al respecto. Solo en estos dos últimos años se ha vuelto a poner sobre el tapete, en algunos lugares, la importancia de la pedagogía libertaria en el siglo XX, ahora que se hace balance de lo realizado en la última centuria para trazar una perspectiva de lo que será la pedagogía del siglo XXI. La investigación pedagógica que se desarrolla últimamente parece querer pasar la página de las ideas educativas anarquistas, y dejadas en los manuales de historia de la educación como algo del pasado. Pero después de estudiar con detenimiento la evolución de la pedagogía libertaria y sus influencias, podemos descubrir con claridad que las ideas del anarquismo siguen vivas, y que no puede entenderse el estado actual de la educación sin reconocer las influencias que han tenido las propuestas libertarias en la configuración de la enseñanza actual. Cuestiones como la participación escolar, la educación no formal, la autonomía de los centros de enseñanza, las reformas educativas, la educación popular, etc., no pueden entenderse en toda su profundidad si no se vislumbran qué aportaciones han hecho las teorías anarquistas de la educación. Por otro lado, el legado de la pedagogía libertaria no se manifiesta solo en las influencias del pasado sobre el presente, sino que también sigue habiendo propuestas y experiencias actuales de educación libertaria, quizás no suficientemente conocidas. ¿Qué es lo que ha cambiado, entonces, en este periodo de tiempo que va desde los años 70 a los inicios del siglo XXI, que hace que ya no esté de moda la pedagogía libertaria? Seguramente no ha sido la pretendida extinción del anarquismo que algunos creen, puesto que, como podemos comprobar, en el capítulo de este trabajo que revisa las realizaciones prácticas de la acracia, el movimiento libertario sigue existiendo, incluso con cierto resurgimiento en los últimos años. Lo que en realidad ha cambiado ha sido el clima social y cultural en Occidente, y en especial en España, que provoca que las nuevas generaciones de profesionales y estudiantes del campo educativo no estén preocupados por cambiar en profundidad la realidad existente. La propuesta educativa anarquista no ha muerto, sigue estando ahí para quien quiera utilizarla adaptándola a los nuevos tiempos. Lo que ha muerto, o casi, son las ganas de utilizar los planteamientos revolucionarios en la educación. Hay hoy mucho más interés por los enfoques micro, psicologicistas, y tecnicistas, en la educación que por hacerse las grandes preguntas acerca de la finalidad y el sentido de la formación humana. Por eso, desde este pequeño estudio, y posteriormente desde una tesis doctoral, quiero aportar un humilde grano de arena para demostrar las enormes potencialidades que tienen las ideas anarquistas sobre educación, con la idea de ir madurando y concretando una propuesta actual para el siglo XXI, de pedagogía libertaria que utilice la vía de los nuevos movimientos sociales para extender su acción cultural transformadora.